Hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mitch y el día de hoy vamos a estar haciendo un video que no hacía hace muchísimo que es productos terminados, así es, en esta cajota tengo un montón de productos que he acumulado a lo largo de los meses vamos a comenzar con el video por cierto, el tutorial de este maquillaje ya está subido en mi Instagram les hice ahí un look rapidito con los básicos de mi maquillaje así que vayan a verlo ok, y para comenzar, no sé ni por dónde comenzar tengo un montón de productos, la mayoría son de cuidado de la piel y cosas así así que, bueno, voy a coger al azar comenzamos con este limpiador, es una espuma micelar de Eucerin se llama Dermatoclean y esta es elaborada para piel sensible al aplastar la salida como una especie de espumita y esta la utilizaba yo todas las mañanas para eliminar cualquier producto restos de producto que me había puesto la noche anterior mis cremitas, contornos de ojos, etc. ¿lo volvería a comprar sí o no? creo que comprar no este fue un regalo y como me lo regalaron pues lo utilicé y se me lo regalan, sí lo volvería a utilizar pero comprármelo como tal no porque siento que es demasiado, demasiado suavecito en el sentido de que, por ejemplo a mí me gusta uno que sea más fuerte para la noche y para eso no funciona tan bien aunque este promete eliminar maquillaje no sentí que habrá nada con el maquillaje, la verdad pero es excelente para retirar las cremitas del siguiente día cuando tú buscas un limpiador re suavecito este es perfecto, entonces sí lo volvería a usar pero no lo volvería a comprar no sé si me hago entender de ahí me encanta Eucerin porque es una marca que no me hace legia me funciona súper bien entonces es como que me gusta mucho pero para cosas así, para la mañana algo sencillo, no para limpieza profunda ya por fin puedo botar todo esto en la basura y no estoy en la basura ok, mal idea no tengo puntería, amigos siguiente es uno de mis productos favoritos, creo yo o sea, este igual me lo envió Etnia para que lo pueda probar y esta no es la tapa la tapa original en realidad no me gustó mucho creo que esa es una cosa que no me gusta de los tónicos cuando vienen en tapa para que tú le pongas en algodón es mejor si te lo aplicas así en spray por toda la cara porque cuando tú te lo aplicas con un pad es como que desperdicias mucho producto queda mucho en el algodón y ya no es necesario pasarte con algodón si es que tu cara ya está completamente limpia que es mi caso entonces esta, uy, es deliciosa tiene un aroma que me recuerda no sé, a mi infancia tiene algo que me recuerda a mi infancia mi prima tenía un perrito y su shampoo huele a esto ok, creo que no es una buena comparación pero huele tan delicioso huele tan rico me recuerda un poquito a Flowers by Kenzo si a ustedes les gusta ese perfume probablemente este lo amen en cuestión de funcionalidad tiene unos productos impresionantes la verdad es que he tenido impresionado con la calidad de los productos uno a veces piensa que porque es una marca como más de cosméticos y cosas así los productos como cremas y skin care no va a ser como que tan bueno o algo así a veces me ha pasado eso pero esto nada que ver es como que en verdad le ponen muchísima atención a sus productos además de que los ingredientes son súper nobles no encuentro aquí pero tiene también ácido hialurónico y bastantes productos que hidratan y nutren la piel entonces tal cual cumple lo que hice es un moisturizing tonic es decir como que nutre tu piel y si apenas te lo aplicas sientes la piel pegajosita deliciosa es suavecita no me ha irritado la piel a pesar de que tengo la piel sensible no me he causado granitos ni nada lo recomiendo para piel normal a seca entonces una maravilla me encanta súper recomendado el siguiente es uno que me ha encantado muchísimo es este desmaquillante bifásico efecto dual de Nivea dice es para el área délica de los ojos remueve eficazmente el maquillaje y la máscara de pestañas a prueba de agua dice que tiene aceite de semillas de girasol y este me lo terminé completito me encantó este en verdad te remueve todo el maquillaje a prueba de agua y todo sea tan fácil y no te deja los ojos borrosos al menos en mi caso no es súper delicado con mis ojos no me irritan no me los deja rojos y me encanta que en verdad hasta el maquillaje a prueba de agua te lo remueve muy bien uno de mis favoritos ustedes saben que es el de neutrógena una vez estaba buscando el de neutrógena porque ya se me terminaba me compré este y fue un gran gran acierto además de que es bastante accesible creo que ronda los 9-10 dólares si no me equivoco y dura bastante también así que una maravilla me encanta definitivamente si lo volvería a comprar me encantó seguimos con un producto que está casi terminado y lo quería sacar en este video porque sé que muy pronto me lo voy a acabar y pues quiero hablarles de este porque me encanta de igual forma es de Enea y si se dan cuenta ya me queda casi que nada lo he usado tanto 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 y esta es mi crema contorno de ojos para todos los días de fíjense en las mañanas y me encanta porque en verdad que ayuda bastante a que esta área se vea como más bright como se dice más clarita más luminosa rellena incluso las líneas de expresión yo siento que me las disimula muchísimo tiene un montón de ingredientes igual súper buenos déjenme los busco entre sus ingredientes tiene diente de león que tiene vitaminas A, C y D tiene propiedades calmantes y acondicionadoras para favorecer el aspecto diario de los ojitos tiene magnesio, hierro, cobre, silicio que son oligoelementos esenciales minerales que ayudan a mejorar la función barrera de la piel tiene extracto de pera de acero lo que es rico en vitamina C y en verdad que me ha encantado este y este en verdad creo que es uno de mis contornos de ojos favoritos en los que en verdad veo resultados y me encanta tiene un aroma suavecito definitivamente si lo volvería a comprar seguimos con dos que igual están casi terminados y son este ya está terminado este está casi por terminar si igual quería hablar de estos dos se llaman leche virginal y agua de rosas la marca es Mía de Bioamiga es una marca ecuatoriana y me sorprendió la calidad de estos productos estos igual fueron un regalito me enviaron y dice por ejemplo esta leche virginal es antiinflamatoria regeneradora restauradora de la piel retrasa el envejecimiento efecto anti aging y en los ingredientes igual me parecieron súper buenos porque tiene entre los primeritos igual no hago glicerina pero también tiene rosa tiene extracto de flor no sé qué bueno se entienden ¿me entienden? entonces tiene benjui, saoco y breso y aloe vera entonces deja la piel suave yo lo utilicé mucho tiempo como un tónico y este de igual forma como tónico y también como hidratante me parece bueno este tiene avena y caléndula igual tiene aloe vera este igual dice que tiene alto contenido de vitamina C estimula la producción del colágeno mejora la barrera protectora de la piel como tónico facial hidrata, suaviza y refresca la piel desinflama párpados elimina y por esas bueno en verdad que sí cumplen todo o sea aparte de que son bastante accesibles es una marca ecuatoriana y así apoyamos lo local y en verdad que son de muy 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 buena calidad si son de ecuador pues consiganlos porque están muy muy buenos y ambos sí los volvería a usar si me los compraría siguiendo con otro producto que es ecuatoriano esta es una marca que se llama IMAXEF bueno aquí no está no dice la marca qué chiste pero la marca es IMAXEF si no me equivoco bueno no encuentro la marca pero esta es también ecuatoriana les voy a dejar la marca aquí y este es un tónico de malva este tónico es calmante se utilizan algunas dermatosis cutáneas ayuda al tratamiento del acné y en pieles como el asma postinflamatorio este tónico ustedes lo pueden conseguir con mi cosmiatra es verjar quizá del integral ustedes pueden comunicarse con ella directamente y ella les puede dar estos productos son accesibles son súper deliciosos en la piel y hasta el polo que dice es para piel sensible irritada entonces igual un tónico delicioso suavecito y sí sí lo volvería a usar setopic si tuviera un dólar por cada setopic que me ha acabado les juro que en estos tiempos tendría bueno de lo que va del año unos tres y del año pasado unos cinco no mentira no sé estoy inventándome pero este setopic lo utilizo muchísimo me encanta como crema de mañana también lo utilizo de noche pero especialmente para crema de mañana es una maravilla si te pones vitamina C siempre siempre utiliza un protector solar que es lo que yo hago es una vitamina C tópica y me gusta porque los ingredientes aquí está primerito la vitamina C dice que está diseñado para ser aplicado en contorno de ojos rostro y cuello alto contenido de vitamina C base emoliente similares a los factores hidratantes naturales evitando la pérdida transdémica de agua es por eso que lo utilizo como un hidratante y me ha encantado este siempre o sea me acuerdo que lo usaba hace años atrás en la universidad porque dermatóloga me lo había recomendado y luego recordé que ella me había mandado este y dije ¿por qué dejé de usarlo? entonces volví a comprar y me volví a enamorar de él es una maravilla me encanta si ven si ven de lo que hablo aquí tengo dos seguimos con una marca que también es ecuatoriana es la marca HALU HALU es el glow up brightening and hydrating serum cuatro en uno este serum me pareció increíble y recién lo saco aquí aunque ya lo tenía guardado meses atrás se me acabó casi que bueno rapidísimo se hubiera acabado si hubiera usado todas las noches pero lo utilizaba cuando realmente veía mi piel bien resequita y esto es básicamente un tónico de ácido hialurónico también tiene vitamina C tiene té verde tiene niacinamida y ayudan a controlar la grasa que produce la piel en general me pareció increíble este es un serum entonces me aplicaba el serum y le daba un hidratante para sellarlo es ecuatoriano de igual forma es hecho en Corea pero es una marca ecuatoriana entonces apoyemos los locales este cuesta creo que aproximadamente 18 dólares pero vale completamente la pena así que este sí sí lo volvería a utilizar este igual fue un regalito pasando a skincare pero de protectores solares tengo tres productos de los cuales les quiero hablar número uno y mi favorito este protector solar de Instinct se llama fotoprotector Instinct Fusion Water Oil Control es 50 SPF protección alta toque seco safe eye tech quiere decir que no te irrita los ojos wet skin que te puedes reaplicar en la piel húmeda protección UVA UVB toque seco ya les dije es perfecto para piel grasa me encanta o sea no sé qué decirles este es el favorito de mi esposo creo porque es transparente transparente bueno ya mal es completamente transparente o sea bueno sale blanco pero al momento que tú te difuminas se transparenta y sí siento que tiene una muy buena protección solar lo utilice durante mi estadía en Galapagos la última y creo que desde diciembre no me acuerdo ya cuánto tiempo lo llevo usando porque ahorita estoy utilizando igual de Instinct pero otra versión y en verdad dura muchísimo este pequeño frasco a pesar de que tú te replicas dura muchísimo muchísimo y tiene muy buena protección en el sol así que vale por completo la pena si tienes piel grasa te la recomiendo a ojo cerrado es un poco cariñosa sí es un poquito pero sí sí definitivamente la volvería a utilizar siguiendo con este protector solar este es de Eucerin dice Sensitive Protect Advanced Spectrum Technology dice que es 50 SPF me encanta este es para piel sensible me gusta mucho lo único que este sí te deja como que la piel efecto como que carita blanca pero no me importa a mí la verdad no me molesta me difumino un poco más pero me gusta que no es reseco a pesar de que sí es como que facial matificante sí es como que mate pero toma su tiempito en hacerse mate pero no en el mal sentido a mí me gusta porque hay algunos que son demasiado secos que es como que no se difumina y me protege súper bien del sol para la playa y todo una maravilla me encanta sí lo volvería a utilizar y finalmente uno que me sorprendió la calidad esta es marca ecuatoriana es de Biofem Advanced Sunscreen este igual es 50 SPF protección anti-aging antioxidante textura ultra ligera oil free este igual te deja un pequeño weight cast pero así mínimo pero me encanta la textura que le deja la piel yo amo utilizarlo como incluso como primer de rostro porque le deja la piel como sedosa y bonita un acabado en verdad lindísimo este protector sombra sí me lo volvería a comprar me duró tanto tiempo se acabaron toda esta botella de 50 ml me tomó bastante tiempo incluso reaplicando y utilizando dos a tres deditos de protector solar en verdad me encantó funciona súper bien y sí lo volvería a utilizar me encanta ok creo que me acabé todo lo que es cuidado de la piel de la carita ahora seguimos con el cuerpo y tengo tengo otros espérenme ok ya traje más productos del cuidado de la piel del cuerpo así que comenzamos por otro lado miren lo que tengo aquí tengo dos limpiadores de cuerpo de bioderma y estos me encantan o sea no sé qué más expresarles lo usamos Saúl y yo o sea los dos nos encanta este limpiador huele delicioso es súper suavecito dice que es para toda la familia igual dice que es para pieles sensibles e irritadas es un lípido ultra nutritivo anti irritante para piel seca o muy seca a pieles irritadas o sensibles y en general me sienta increíble en la piel Saúl es más de piel grasa y aún así le sienta súper bien a mí me encantan los limpiadores como con base oleosa porque siento que esos sí te ayudan a remover todo lo que te hayas puesto en el cuerpo como cremas especialmente el desodorante no sé si se han fijado pero hay veces en que te bañas y todo y te pasas el jabón en las axilas y aún sientes como que tuvieras desodorante ya es por eso que me gustan estos limpiadores estos sí te remueven todo te derriten cualquier grasa o exceso de sebo que tengas en el cuerpo de cremas desodorantes o productos que hayas utilizado entonces me encantan en cuestión de precio sí son cariñosos bastante cariñosos creo que este cuesta como 30 dólares o algo así cada botellita pero dura bastantísimo tiempo o sea esto lo tenemos creo que desde el año pasado y este de este año y ahorita estamos usando otro pero dura mucho y sí valen completa la pena en cuestión de salud de la piel sí lo volvería a comprar una y otra vez porque fueron bastantes un litro de producto o sea Pioderma por favor envíenme porque amo estos productos por otro lado también está este limpiador de cuerpo es un gel de baño que se llama Hydrating Buff Gel de Uriabin dice que es higiene sin jabón respeta tu piel y es para piel seca con un 5% de uria ahora ¿qué les puedo contar de este? me encanta porque sí es verdad todo lo que dice te deja la piel suavecita no sé si les ha pasado que a veces salen de la ducha y de una ya te empiezas a rascar porque es como que el jabón o el limpiador que utilizas te reseca la piel ya eso no pasa con este en verdad si te nutre la piel y además de que es delicioso tiene un aroma súper rico suavecito y te hace una espuma deliciosa al momento de bañarte ahora mi único problema con este es que ahí va lo de las axilas que les digo que no siento que me remueva a profundidad y que necesito una base oleosa entonces ese es el único inconveniente con este porque fuera de eso Isdine es una marca que me encanta es muy muy buena especialmente en cuidado de la piel así que eso es lo que les puedo contar de este otro producto que también es de Isdine aún me queda un tantito pero igual quería hablar de este porque ya mismo se me termina es la crema Uriadine de Isdine ultra 20 crema antirrugosidades esta es específica para codos rodillas brazos que tienen como queratosis que es lo que yo tengo como bolitas como granitos verán esta crema me la llevé a Galápagos como crema hidratante porque se me acabaron todas mis cremas dije me la voy a llevar así salgo del baño y me la pongo yo estaba pasando por una crisis de eczema en mi espalda y como que mis bracitos aquí mis codos detrás de mis codos y esta me puse y fue como que Dios mío porque arde porque tiene mucho contenido de uria no sé ustedes pero a mí la uria en piel irritada me quema o sea me arde mucho entonces ahí me di cuenta de que esta crema no es para todo el cuerpo es específicamente para rugosidades Mitch tenías que leer entonces la empecé a utilizar más en cuestión de brazos codos y rodillas y en verdad que si te deja te deja la piel suavecita o sea te deja la piel súper suavecita es como que súper nutritiva si tienes la piel irritada no te la apliques pero en codos bracitos una maravilla tiene un aroma delicioso si la volvería a utilizar siguiendo con cremas de cuerpo tengo esta crema que es de Essica esta me la acabé el año pasado imagínense cuánto tiempo tengo guardada esta caja y es Ritolesa Avellana Pulpa Corporal Nutrición Intensa me sorprendió que esta crema me haya encantado tanto y no porque no le tenga fe a Essica sino por mi tipo de piel ustedes saben que mi piel en general es sensible entonces algunas cremas con perfumes me hacen pedazos me dan comezón me dan alergia y todo y fue como que ok probemos y oh Dios mío esta es una crema que no solo huele increíble porque es hecho justamente con un aroma delicioso para que sea como estilo aromaterapia sino que en verdad funciona súper bien para la piel la deja suavecita no me irritó en absoluto todo mi eczema no lo hizo como mal más bien lo rehidrató toda mi piel se quita súper bien y me la acabé rapidísimo o sea en un tremendo frasco me duró bastante pero me acabé igual bastante rápido me encantó definitivamente si la volvería a utilizar esta me llegó de regolito pero si si la volvería a utilizar ya mismo terminamos y acá tengo una cremita tengo dos cremitas de parte de palmers y aquí es como que tengo que hablar puntos positivos y puntos no tan positivos ok esta crema de palmers se llama loción reafirmante antioxidante tiene aceite de coco extracto de algas y cafeína no tiene parabenos o dientalatos sin aceite mineral sin gluten sin colorantes dice que es suaviza y tonifica naturalmente apariencia visiblemente más firme formulada con ingredientes obtenidos de manera ética y sustentable en vectación por 24 horas con aceite de coco natural y monoi ahora que les puedo decir oh por dios esta crema me dejó así impresionada porque que suavidad le deja a la piel nunca había probado una crema que en verdad le deje tan suave mi esposo que tocaba las piernas le decía están súper suaves está como piel de bebé yo así como que si esa crema huele increíblemente delicioso como como una mezcla de vainilla coco y café no sé cómo explicar huele deliciosísimo pero ahora va el lado negativo es como que justo cuando empecé a utilizar esta crema empecé a sentir como que ciertas alergias o brotes de eczema entonces me di cuenta que es por el perfume de esta cremita ahora estuve experimentando bastante y cuando dejé de usarla se me quitó el eczema entonces dije no es esta crema y qué pena porque en verdad es buenísima si ustedes no sufren de eczema y tienen la piel normal la van a mal o sea comprensela ojo cerrado si no les hace reacción los perfumes ni nada la van a amar en verdad déjala a pedir suavecita pero si son como yo si tengan cuidado me la volveré a comprar es como que sí y no sí para utilizarla únicamente en las piernas que es donde no tengo eczema ni de maquitis ni nada la pancita brazos tal vez no aquí en los codos pero brazos tal vez pero no porque igual me da como reacción y eczema entonces ahí ustedes decidan pero es buenísima y por último tengo este desodorante que es de Almay es para piel sensible se llama clear gel powder fresh huele delicioso huele tal igual powder polvo de bebé me encanta ahora que les puedo decir ustedes saben que desde hace un año atrás justo cuando empezó antes de que empiece la pandemia empecé a tener un montón de reacción alérgica en las pastillas lo que pasa es que yo utilizaba un desodorante con aluminio común y corriente como los que todos utilizamos desodorante antitranspirante y pues bueno luego de ver los efectos de aluminio en el cuerpo y como es un disruptor hormonal un disruptor de la tiroides yo al tener ya saben a veces mis descontroles hormonales dije quiero evitar en la mayor cantidad posible los productos con disruptores hormonales entonces dije voy a empezar a utilizar desodorante sin aluminio y pues empecé a utilizar un montón de desodorantes naturales ahora recordemos mi diagnóstico de piel sensible con eczema la mayoría de desodorantes naturales contienen bicarbonato de sodio entonces hijo de madre es como que utilicé como tres tipos diferentes en el lapso de un mes y me irritó las axilas tan terrible que ya no me podía poner ni el desodorante que utilizaba antes que me sentaba bien ni nada o sea en verdad todo me ardía es como que la piel de mis axilas se bañó para siempre porque desde ahí no han vuelto a hacer las mismas aunque ahorita ya está mucho mejor entonces ya no sabía ni qué ponerme y había veces en las que sí tenías que salir a algún lado especial familia o reuniones porque les juro yo dejé de usar desodorante durante toda la pandemia y de hecho si yo no me voy a ver con nadie no me pongo suena como que coichina pero en realidad yo aquí si no estoy moviéndome no sudo ni nada no huelo feo y me baño todos los días entonces prefiero estar así a estar maltratando mis pobres axilas entonces ahí empecé a utilizar nuevamente este porque este ya lo había utilizado años atrás no sé por qué dejé de usarlo y volví a utilizar este y me encanta huele delicioso si es para pie sensible y este no es libre de aluminio por si acaso si tiene aluminio entonces este lo utilizo en ocasiones para cuando tengo algún evento en el que en verdad no quiero sudar eventos aislados por ejemplo tuve la graduación de mi hermano y dije no pues no quiero estar sudada no quiero tener mal olor ni nada entonces ahí utilizo este de Almay que es para piel sensible es antitranspirante y desodorante y este en verdad no me ha causado reacción alérgica gracias a Dios no me ha hecho ningún tipo de alergia entonces este es como que el único que puedo utilizar que es desodorante antitranspirante y bueno familia hemos llegado a la parte final del video estoy con vestido y no hay verano ¿dónde está el verano? ¡Verano! cuéntenme si es que han probado alguno de estos productos cuál ha sido su experiencia extrañaba mucho hacer este tipo de videos y ya pronto voy a estar reincorporándome y tratar de subirlos al menos un video semanal así que me van a estar viendo por acá más seguido cuéntenme en los comentarios qué otro video les gustaría ver para yo poder grabarlo y editarlo para ustedes no se olviden de seguirme en mi Instagram donde está el tutorial de este maquillaje que ya les dije y un montón de videitos más tips y siempre estoy por allá pendiente nos vemos en un próximo video ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!